A continuación, vea usted, la vida regresó para un joven de 17 años que había sido secuestrado desde el pasado 30 de junio. Aquí le presentamos la historia. Tres presuntos secuestradores fueron capturados en el departamento de Escuintla. Los detenidos... ...el pasado... ...junio... ...de la familia... ...según las investigaciones, la banda de secuestradores exigía 500.000 quetzales a los padres de la víctima para su liberación. El menor secuestrado era mantenido en medio de terrenos de siembra de caña. Empezamos a recolectar diversa información y el análisis de modo superante nos dice que es una estructura emergente, es decir, no teníamos casos con esa tipología criminal. A raíz de ahí, el proceso de negociación se torna bastante violento. Y hasta el día de ayer, a las 17 horas, la proyección criminal de estos secuestradores era mutilar el dedo del menor de edad. Luego de 72 horas de dar seguimiento a la banda de secuestradores, la Policía Nacional Civil rescató al adolescente. Por lo que un equipo especializado en incursión y en montañas y fronteras del comando de secuestros hace la incursión táctico-operativa y alrededor de las 22 horas empieza a informar de que logra la detención de los primeros dos secuestradores y que tiene asegurada, sana y salva a la víctima. Entre los capturados se encuentra un ex agente de la Policía Nacional Civil, un vecino de la familia víctima del secuestro y el hermano de líder de otra banda de secuestradores denominada Los Falsos Pastores.